Nena ven y baila pegadito conmigo, peguemos boca a boca, ombligo con ombligo Dale más lento el paso que más lento yo te sigo, después de un par de tragos al oído yo te digo que Nena ven y baila pegadito conmigo, peguemos boca a boca, ombligo con ombligo Dale más lento el paso que más lento yo te sigo, después de un par de tragos al oído yo te digo Ella se me comporta como una sexy loca Me pega a la pared y se muerde la boca Me dice que le sirve un par de whisky a la roca Y que le prenda un bloque y en ocasiones le provoca Porque ella solo quiere conmigo bailar Y cuando escucha el demo solo se deja llevar Ella me pide que le dé y que no vaya a parar Que si paro un segundo conmigo se va a enojar Porque ella solo quiere conmigo bailar Y cuando escucha el demo solo se deja llevar Ella me pide que le dé y que no vaya a parar Que si paro un segundo conmigo se va a enojar Nena ven y baila pegadito conmigo Peguemos boca a boca, ombligo con ombligo Dale más lento el paso que más lento yo te sigo Después de un par de tragos al oído yo te digo que Nena ven y baila pegadito conmigo Peguemos boca a boca, ombligo con ombligo Dale más lento el paso que más lento yo te sigo Después de un par de tragos al oído yo te digo Bailemos pegado como si fuéramos si a Messi Hagamos el amor aunque sea por cinco veces Mami, bésame en la boca y dime qué te parece Si mientras nos matamos pongo el piquete en lo que hace Porque yo sé que mi flow te seduce Te motiva a bailar y al sexo te conduce Contemplando tu cuerpo más allá abajo las luces Abra, cadabra, hago click y se introduce Porque ella solo quiere conmigo bailar Y cuando escucha el demo se lo hace dejar llevar Ella me pide que le dé y que no vaya a parar Que si paro un segundo conmigo se va a nojar Porque ella solo quiere conmigo bailar Y cuando escucha el demo se lo hace dejar llevar Ella me pide que le dé y que no vaya a parar Que si paro un segundo conmigo se va a nojar Nena ven y baila pegadito conmigo Peguemos boca a boca, ombligo con ombligo Dale más lento el paso que más lento yo te sigo Después de un par de tragos al oído yo te digo que Nena ven y baila pegadito conmigo Peguemos boca a boca, ombligo con ombligo Dale más lento el paso que más lento yo te sigo Después de un par de tragos al oído yo te digo Este es Landa Freak, el gigante Landa Freak is the one, is the one I got the juice, Mr. Pong, Gotex Pongan la jarra que yo tengo el jugo Pa' que le sirvamos a Pavito y al Dr. Velasquez Como je, estamos calientes Oye, Landa Freak Freaky 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 Ea es lo que, ese es mío Dios lo vendió Vino a la tierra a estar conmigo Maluma Family Long time Soy XXXXX� Landa Freak es eligante Porque ella solo tiene conmigo Pa'alante, pa'alante Brillando como diamante pa'alante Brillando como diamante pa'alante Brillando como diamante Mi tepón, ahí En tu mano encomiendo mi beat Oplasté